Solo señalar, como se han habido algunos temas que han sido reiterados, la lógica de focalización en tiempos de crisis como las que estamos viviendo, no aplica porque se trata sin duda de una situación excepcional, que afecta independientemente el grupo socioeconómico al que pertenece. Tanto es así que en las iniciativas de los proyectos de ley que el propio Ejecutivo ha enviado, lo ponía de ejemplo anteriormente, por ejemplo, en materia de acceso a garantías estatales, no ha hecho esta lógica de focalización en pequeñas y microempresas. Lo ha abierto también en instrumentos para las grandes empresas. Cuando permite que suspenda anteponalmente el empleo también las grandes empresas, es decir, que pudiendo pagar las comunicaciones de sus trabajadores no lo hacen, es porque se entiende, seguramente en esa misma lógica, que hay un estado excepcional. Entonces, lo que no puede ocurrir es que tengamos una lógica en donde la focalización para el tipo de empresas no califique, pero sí para las personas. Ha sido reiterado por algunos de los invitados la preocupación por el riesgo de la encobrabilidad. Yo quiero dar cuenta de los datos de Alejandro Toledo, de una de las cooperativas, en que los problemas hoy día de falta de liquidez de las personas es real. Y, por lo tanto, eso no depende de este proyecto de ley, sino más bien de la situación económica por la que hoy día atraviesa, y sin duda, por el futuro que no se ve auspicioso, en materia económica. Por lo tanto, el riesgo de la encobrabilidad es independiente de esta moción. Aquí, en esta moción, no se propone omitir el pago, sino simplemente postergar y prohibir el corte de suministro. Y no me deja llamar la atención que varios han argumentado en que han llegado acuerdos voluntarios y que hoy día no están realizando los cortes de suministro de energía eléctrica. Y cuando lo queremos poner por ley, ahí sí que es un problema. Cuando es un acuerdo voluntario entre amigos, no es problema. No. Creemos que esa no es la forma en cómo hoy día tenemos que avanzar desde el punto de vista legislativo. Solo señalar en que esta moción parlamentaria excluye expresamente a los sistemas de agua potable rural, porque entendemos la fragilidad. Yo quiero agradecer a Gloria en su presentación de la FENAPRU, pero claramente este proyecto de ley no incluye a los sistemas de agua potable rural. Nos encantaría haberlo incluido, pero sabemos por las mismas dificultades que planteó también en un momento el señor Chamorro, en que es necesario avanzar con mayor celeridad para permitir un acceso mucho más fluido a los subsidios de agua potable para el mundo rural, que hoy día ni siquiera eso está consagrado en términos igualitarios para las sanitarias del área urbana y las sanitarias del mundo rural. Me ha parecido muy interesante los planteamientos que han hecho desde las cooperativas y de las energías renovables no convencionales. Ambos, en el caso de las cooperativas y de las energías renovables, fueron excluidas de la última agenda corta del gobierno en materia energética. Así que yo creo que de aquí a mañana, presidente, que es el plazo para presentar indicaciones, algo podríamos indicar al respecto, de manera de también excluirlos en este proceso. Es sobresiento.